¡Qué buena de Prieto para Nequesó! ¡De taco para Loli! ¡Puede venir! ¡Laurito, Laurito, Laurito! ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, Loli, Piñeiro, definió una jugada bárbara, a un toque, que viene, la levantaron, la pusieron para Nequesó, fue Prieto que la puso para Nequesó y el argentino, de espaldas al arco, ensayó un taco, formidable, soberbio, divino, para dejarlo de solos, solitos, de cada gol, Loli Piñeiro, el Loli entró, como exhalación por la zurda, y era una apuñalada letal al corazón del área, donde Fénix estaba herido, ¡qué buena la jugada previa! De Prieto para Nequesó, un taco maravilloso, que se robará los elogios de la jornada, en Nequesó el argentino, para Loli Piñeiro, y el Loli de zurda, le quemó los guantes, al arquero de Amor, pasó a ganar Danubio, era más, con un hombre de mal, con 10 de Fénix no podía, en la zurda del Loli, el grito sagrado, ¡gana Danubio por 1-0! La jugada arranca en un lateral, por el sector derecho de la defensa de Fénix, todos parados, viene al medio Nequesó, notable de taco, para que aparezca Prieto por el sector izquierdo, la cruza en otro palo, gana Danubio, presionamos un gol para abrir el partido, pero ante los dos, llega el gol de Danubio, veremos qué pasa ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. ...dentro al área, cargan, Nequesó, la peinó, detrás del viene Brian Acosta, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Brian Acosta, recibió esa pelota que quedó muerta en el segundo palo, el centro y todos los centros de la mañana, son para buscar al argentino Nequesó, que a veces no le sale por abajo, pero nunca da una bola por perdida, y otra vez saltó, otra vez fue a dividir, a luchar, como un gladiador, luchó en el área, hasta contra las manos del arquero de Amor, el centro del Puma, Rodríguez, la pelota iba preciosa, entró Nequesó, no pudo, tampoco las manos del arquero, le quedó a Brian Acosta, refina en el segundo palo, quedan cinco minutos, liquida la mañana, que casi casi es mediodía en el Uruguay, Danubio va a ganar el equipo de Ramos, técnico que debuta, aquello dice, el refrán del fútbol, gana Danubio 2 a 0, Brian Acosta. Ahora sí lo cerró Brian Acosta, el centro pasado de la derecha, es un grave error del arquero, también del equipo de Fénix, de armas que sale muy mal, se queda sin nada, que tú del fondo, por el segundo palo, Brian Olivera la mete al otro palo, ahora sí Danubio lo aseguró, victoria 2 a 0, para mirar el campeonato de otra manera, Fénix venía de golear 5 a 0 a defensor, las cosas de este campeonato, el tobogán, el sube y baja, hoy gana Danubio con el debut de Ramos, la vuelta de Ramos, un buen centro por la derecha, repito, exigió el argentino, y apareció Brian solo por detrás, con todo el error del arquero y los agueros de Fénix. Habitat, hacemos la vida más fácil.